Hola, ¿qué tal? El saludo desde Guantánamo. Efectivamente han sido días intensos de este décimo Festival Nacional del Changüí por el caudal de actividades que ha propuesto durante todos estos días. Ha sido un evento que ha demostrado que garantiza la continuidad de una tradición ancestral que es parte de nuestra identidad y que por tanto hay que seguir preservándola para las venideras generaciones. Les propongo un resumen de lo que ha sido el festejo durante estos días. Yo pienso que la décima edición del Festival Nacional del Changüí ha sido este año muy superior a ediciones anteriores. A partir de esa participación popular que ha tenido el Changüí Guantanamero y la participación de importantes unidades artísticas, no solo de Guantánamo sino de otra región del país. El coloquio Rafael Inciarte, Simientes, Paralelos y Proyecciones del Changüí cita teórica en la que se socializaron investigaciones y proyectos en torno a este auténtico ritmo, la ruta por los principales focos culturales de esta sonoridad en el territorio y la peregrinación hasta el Campo Santo Guantanamero San Rafael para rendir tributo póstumo a los cultores de este género fueron también otros de los momentos significativos de esta décima edición del Festival Nacional del Changüí, Helios Rebe Matos. Otro momento importante fue la realización del concurso de creación changüicera Pedro Espec así como de las competencias de bongoceros, treceros, marimbuleros y bailadores. Por otro lado, se estuvo desarrollando el octavo Festival de Niños Bailadores de Changüí unidos por una sonrisa y no faltaron los conciertos, sobre todo el muy esperado concierto Delitos Rebeis Ucharangón en la barriada de la Loma del Chile. Muy satisfecho con todo lo que ha ocurrido, con el resultado de las plazas bailables, con el resultado de esa matiné, como bien decían mis colegas, que logró aglutinar no solamente a personas de la nombrada Loma de Chivo, sino a todo el pueblo guantanamero. Y los guantanameros muy contentos que en medio de estas limitaciones pues hayamos tenido un festival a esta altura. Mantener al festival con esta misma vitalidad es justamente el desafío en el que se empeñan las autoridades de la cultura en la provincia. Por supuesto que nosotros estaremos de vuelta en una próxima edición del Festival Nacional del Changüí. Hasta pronto.